Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de achil Porque bailan de ambas Se mueven un montón Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de achil Porque bailan de ambas Se mueven un montón Las tienen en la casa con los niños Con la monotonía de la rutina Por eso cuando bailan en convivios Se sueltan como buenas bailarinas Agarran a la escoba como tubo Y empiezan a bailarle muy sensual Jugando con el palo de la escoba No paran y no paran de bailar Tubo, tubo, tubo Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de achil Porque bailan de ambas Se mueven un montón Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de achil Porque bailan de ambas Se mueven un montón Las tienen en la casa con los niños Con la monotonía de la rutina Por eso cuando bailan en convivios Se sueltan como buenas bailarinas Agarran a la escoba como tubo Y empiezan a bailarle muy sensual Jugando con el palo de la escoba No paran y no paran de bailar Tubo, tubo, tubo Zumba al que dedo Pa' que lo bailes A gente rico Échale negro Eso Esto es tuyo Esto es tuyo Carlitos Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de achil Porque bailan de ambas Se mueven un montón Hasta parece que las tienen amarradas Porque bailan de achil Porque bailan de ambas Se mueven un montón Hubo, hubo, hubo